Dicen por ahí que loco me volví que solo hablo de Dios de la salvación que ya no soy el mismo aquel que un día fui que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Dicen por ahí que loco me volví que solo hablo de Dios de la salvación que ya no soy el mismo aquel que un día fui que han cambiado mi vida y mi forma de vestir y yo me río y les digo que ya no vivo yo más Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y si me llaman el ojo que me importa hoy este mundo no entiende el verdadero amor cuando Cristo Jesús guardado de un madero su vida entregó su vida entregó pero es que este mundo no entiende no entiende que ya no vivo yo más Cristo vive en mí aleluya hermanos amén que bendición de Dios que estamos juntos ahora esta mañana amén deja que la gente diga lo que quieren decir y que uno está loco por las cosas de Dios bueno pues así na es así na es verdad este estamos contentos ahora esta mañana congregamos amén en el nombre de Jesús este estamos moviendo 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 en las cosas del Espíritu juntando con este otras congregaciones verdad este y disfrutando la vida como Dios nos ha dado la vida la vida la vida la abundancia la vida para animar este uno hacia el otro amén y yo espero que esta mañana sea un día de victoria mejor más al rato entra como en una lección verdad un estudio este porque Dios me dio palabra para compartir eso quiero hacer una oración ahora esta mañana y así na que Dios nos da más vida y más vida y más vida amén este vamos ahí compartiendo ahí de Dios vamos a orar hermanos en el nombre de Cristo Jesús le damos gracias Abba Padre Espíritu Santo toma este lugar Señor toma las rindas de nuestra vida Señor que dejamos todo en tus manos Señor que tú obras en grande lo que tú deseas de hacer Abba Padre que todo lo que tú quieres hacer tú bien sabes del principio de la tierra Señor ha cumplido a cada uno de nuestras vidas y por eso venimos ante ti Señor que tú tomas el lugar Señor de cada uno de nosotros bendice nuestra casa nuestra cabeza nuestra familia nuestros seres queridos Padre Santo obra en grande Señor lo que tú quieres hacer Señor y que estamos dispuestos y disponibles para lo que tú quieres hacer en nuestra vida Abba Padre te damos gracias gracias por la protección gracias por obrar adentro de nuestra familia yo sé que las familias están moviendo las familias están haciendo mucho cambio hermanos el cambio el cambio el cambio de tiempo amén yo siento que eso es como algo que está pasando realidad verdad en realidad tanto como algo profético que las familias se están moviendo y Dios está llevando su pueblo en victoria en victoria este a veces uno no sabe todo como Dios lo va a lograr o como Dios lo va a hacer pero Él nos va enseñando nos va guiando y nos está llevando y llevando y llevando en el nombre de Cristo Jesús yo pido Señor del sello del Espíritu Santo que está sobre nuestra vida Señor usa nuestras vidas nuestra boca lengua en nuestros manos nuestros pies Señor en medio de la congregación haz tu perfecta voluntad Señor sanidades milagros señales haba Padre lo que tú deseas de hacer que tú recibes Señor toda la honra y toda la gloria en nuestras vidas Señor estamos dispuestos ante de ti Señor lo que tú quieres hacer lávanos Señor con tu preciosa sangre guíanos Señor en nuestras entradas y salidas y gracias Padre por esa oportunidad hermanos simplemente quería compartir de que Dios nos ha hecho libre verdad estamos libre para adorar libre para alzar a nuestras manos libre para amar a Dios completamente verdad servir a Dios completamente Dios nos ha hecho libre amen no no más para adorar pero también a danzar también Dios nos ha dado esa libertad esos gozos esos pases esa alegría todas esas cosas Dios nos ha llevado adentro de nuestra vida para compartir la vida de Dios con otros amén pero primero esa tiene que ser interior de cada uno de nosotros yo los amo en el nombre de Cristo Jesús gozan este día en el Señor amén abajo de la grande potencia del Señor y abajo del Espíritu Santo amén y déjase ayuzado por Dios en todos los áreas en todos los aspectos amén Dios le bendiga hermanos sigue orando por tu sierva amén este aquí dando la palabra de Dios con gozo paz y alegría y amor viendo que tu vida también se ha levantado amén en el nombre de Cristo Jesús sobre toda la tierra hasta la próxima aquí estamos hermanos bendición y bendiciones y si me llaman el ojo que me importa hoy este mundo no entiende el verdadero amor cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí a sí mismo por mí y si me llaman el ojo que me importa hoy este mundo no entiende el verdadero amor cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó dice por mí que loco me volví y no puede morir bendiciones pueblo y tendrás un día de victoria amén y amén